Cuando uno no olvida lo que pasó Y no tiene fuerzas para recomezar Le exige a su propio corazón No le da más tiempo de recuperarse Le golpea el dolor y la agonia De una cosa que se acaba de perder Y se pierde casi siempre la esperanza De volver a tener ganas de vivir Pero existe alguien cuidando de tu vida Preparando un nuevo plan para ti Que también se preocupa por tu corazón Que hace todo para no ver-te sofrir Recuerda-te Si alguna vez Jesús te abandonó Recuerda-te ¿Cuántas veces Él ya te levantó? Le golpea el dolor y la agonia De una cosa que se acaba de perder Y se pierde casi siempre la esperanza De volver a tener ganas de vivir Pero existe alguien cuidando de tu vida Preparando un nuevo plan para ti Que también se preocupa por tu corazón Que hace todo para no ver-te sofrir Recuerda-te Recuerda-te Si alguna vez Jesús te abandonó Recuerda-te Recuerda-te Quantas veces Él ya te levantó Recuerda-te Si alguna vez Jesús te abandonó Recuerda-te ¿Cuántas veces Él ya te levantó? 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 ¿Cuántas veces Él 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 te levantó? Me desahogo, Señor Con clamor de fé De un Hijo de Dios Haz la diferencia, Señor Entre aquellos que sirven De aquellos que no Haz la diferencia, mi Padre En los que depositan Su vida en el altar De los que ni se acuerdan De tu existencia De aquellos que tienen Esperanza en ti En los que te honram En tu presencia Haz la diferencia Hoy yo marqué contigo Me desahogo, Señor Con clamor de fé De un Hijo de Dios Haz la diferencia, Señor Entre aquellos que sirven De aquellos que no Haz la diferencia, mi Padre En los que depositan Su vida en el altar Su vida en el altar De los que ni se acuerdan De tu existencia De aquellos que tienen Esperanza en ti En los que te honram En los que te honram En tu existencia En tu existencia, mi Padre En los que depositan Su vida en el altar Su vida en el altar De los que ni se acuerdan De tu existencia De aquellos que tienen Esperanza en ti En los que te honram En tu existencia En tu presencia Haz la diferencia Haz la diferencia Haz la diferencia Haz la diferencia Por favor, apague su celular La reunión comenzará En algunos instantes Aproveche este momento Para meditar Y reflexionar En la Palabra de Dios A ti, Señor Mi Dios Joago esta oración Te entrego Mi vida De todo Coração Coração Tristezas Sim Sabores El mundo Nos ofrece Pero Me Senhor Jesus Me trai Consolação Aja 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 Abraza Abraça-me, Señor. Abraça-me, Señor. Quiero sentir en el pecho Tu inmenso amor. A Ti, Señor, mi Dios, Yo hago esta oración Te entrego mi vida De todo corazón Tristezas sin sabores El mundo nos ofrece Pero en Señor Jesús Me trae consolación Abraça-me, Señor Abraça-me, Señor Quiero sentir ahora En el alma tu calor Abraça-me, Señor Abraça-me, Señor Quiero sentir en el pecho Tu inmenso amor Quiero sentir en el pecho Tu inmenso amor Ya oigo rumores de guerra Parece un valle de lágrimas El amor se ha enfriado En la tierra Conforme a Tu palabra En el pecho un corazón de piedra Hermano combatiendo a hermano Ese es el final Ese es el final de los tiempos De buscar la salvación Él viene Él viene Él viene Él viene Ya puedo ver sus señales Él viene Para llevarnos a un lugar de paz Él viene Él viene Él viene Ya puedo ver sus señales Él viene Él viene Para llevarnos a un lugar de paz Hombres jugando a ser Dios Queriendo hacer sus clones Hablando en guerrear en las estrellas Mientras otros mueren Mientras otros mueren de hambre Dios hable a esos hombres de nuevo Y muestre el camino de paz Ilumina sus pensamientos Con su mirar de Padre Él viene Él viene Él viene Él viene Ya puedo ver sus señales Él viene Él viene Para llevarnos a un lugar de paz Él viene Él viene Él viene Él viene Ya puedo ver sus señales, Él viene para llevarnos a un lugar de paz, Él viene, Él viene, ya puedo ver sus señales, Él viene para llevarnos a un lugar de paz. Él viene, Él viene, ya puedo ver sus señales, Él viene para llevarnos a un lugar de paz. Él viene, ya puedo ver sus señales. Ciertamente muy feliz serás. Ciertamente muy feliz serás. Ciertamente muy feliz serás. Al abrigo de Dios, sólo así encontraré paz y profundo amor. Mi placer es con Él, comunión disfrutar. Para siempre su nombre exaltar. El que vive al abrigo de Dios. Para siempre seguro estarás. Ciertamente muy feliz serás. Ciertamente muy feliz serás. Ciertamente muy feliz serás. Ciertamente muy feliz serás. Te pontos seguirás. Y botando monedad para siempre. Ciertamente muy feliz serás. Para siempre su nombre exaltar. Por favor, permanezcan sentados y en espíritu de oración hasta el inicio de la reunión. ¿Quién soy yo para estar aquí y a ti dirigirme con esta oración? Yo erré, de ti me aleje, me derré en ganar por mi propio corazón. Yo sé que no merezco mi pecado reconozco. Yo caí en tentación, pero tengo que levantarme. No quiero más errar, vivir en la ilusión. Quiero recomezar, tener un nuevo corazón. Y nada cambiará. Estás mi decisión. Me entrego en tu altar. Estoy en tus manos. Yo sé que no merezco. Mi pecado reconozco. Yo caí en tentación, pero tengo que levantarme. No quiero más errar, vivir en la ilusión. Quiero recomezar. Quiero recomezar. Quiero recomezar. Tener un nuevo corazón. Tener un nuevo corazón. Y nada cambiará. Estás mi decisión. Estás mi decisión. Me entrego en tu altar. Estoy en tus manos. No quiero más errar. No quiero más errar, vivir en la ilusión. No quiero más errar, vivir en la ilusión. Quiero recomezar. Tener un nuevo corazón. Y nada cambiará. Esta es mi decisión. Me entrego en tu altar. Estoy en tus manos. Perdóname. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Abandonará Y sé que nunca Me abandonará Espíritu Mi Dios Consolado Sopla En nosotros Tu poder Ven con tu presencia Y lléname Yo no puedo Vivir aquí en el mundo Sin tu amor Espíritu Mi Dios Consolado Ven con tu presencia Como fuego Señor Queremos Ouvir tu Voz Derrama tu Son en mi Vivir Queremos Ouvir tu Voz Derrama tu Sol En mi Vivir Dios Quiere hablar con usted Medite en la palabra de Dios Santo Dios Eres la vida en mi Eres la vida en mi Tu amor Tu amor no tiene fin Tu eres Señor Y Rey Y para siempre Eres Santo Dios Dios autor y creador De este mundo De este mundo y su esplendor Tu estás Tu estás En la inmensa creación En mi frágil corazón Tu estás 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 ¡Gracias! 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 De que vale toda a minha existência Se em misé no habita a tu presencia De que vale toda a plata y el oro Si mi mayor deseo es tu Espíritu en mí Señor Jesús, bautiza-me con tu Espíritu Santo Y has nacido en mí tu naturaleza Para que pueda contemplar tu grandeza Ser un testimonio vivo, oh Señor Y llevar hasta el fin del mundo, oh tu amor Y llevar hasta el fin del mundo, oh tu amor Música Quiero ser un instrumento en tus manos Quiero ser la boca que te anuncia Quiero ser quien le presenta al Consolador Al corazón en su dolor Quiero ser el ángel que en la madrugada A socorrer aquel que ya no tiene nada Quiero ser quien lleva cura hasta los hospitales Un simple servo y nada más Usa-me Formo parte de este ejército Usa-me Yo no lucho por mis méritos Usa-me Pela forma que tu quieras Usa-me Usa-me Para salvar a quien no es salvo Dios Usa-me Usa-me Como flecha rumbo al blanco Dios Usa-me Por la forma que tu quieres Ser evangelista Es mi Major placer Quiero ser el ángel que en la madrugada A socorrer aquel que ya no tiene nada Quiero ser quien lleva cura hasta los hospitales Un simple servo y nada más Usa-me, formo parte de este ejército Usa-me, yo no lucho por mis méritos Usa-me, pela forma que tú quieras Usa-me, usa-me Para salvar a quien no es salvo, Dios Usa-me, como flecha rumbo al blanco, Dios Usa-me, ser en van realista es mi mayor placer Usa-me, ser en van realista es mi mayor placer Usa-me,star por mi mayor placer Dios habla en el silencio, concéntrese para oír su voz en su interior. Eres el rey de esta tierra, eres el rey de este pueblo, y el Señor de la nación, tú eres. Eres la luz de este mundo, esperanza para los perdidos, que da paz a los cansados, tú eres. Nadie es como nuestro Dios. Nadie es como nuestro Dios. Grandes cosas están por venir, grandes cosas sucederán en este lugar. Grandes cosas están por venir, grandes cosas sucederán en este lugar. Grandes cosas sucederán en este lugar. Eres el rey de esta tierra, eres el rey de este pueblo, y el Señor de la nación, tú eres. Eres la luz de este mundo, esperanza para los perdidos, que da paz a los cansados, tú eres. Nadie es como nuestro Dios. Nadie es como nuestro Dios. Grandes cosas están por venir, grandes cosas sucederán en este lugar. Grandes cosas sucederán en este lugar. Grandes cosas están por venir, grandes cosas sucederán en este lugar. Nadie es como nuestro Dios. Nadie es como nuestro Dios. Nadie es como nuestro Dios. Y el rey de este pueblo. Grandes cosas sucederán en este lugar. Grandes cosas están por venir Grandes cosas sucederán aquí ¿Cómo puedo expresar lo que ha hecho Dios por mí? Y sin merecer, vio su sangre carmesí Ni las voces, del millón de ángeles Le expresarán mi gratitud Todo lo que soy y lo que quiero ser Lo debo todo a Él A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí Con su sangre me ha salvado Su poder me ha levantado A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí Quiero vivir para Dios Que agradarme solo a Él Y si la gloria me llega La llegar La llevaré al Señor Con su sangre me ha salvado Su poder me ha levantado Su poder me ha levantado Su poder me ha levantado A Dios sea la gloria Por lo que hizo por mí Por lo que hizo por mí Por lo que hizo por mí Por favor Por favor Permanezcan sentados Y en espíritu de oración Hasta el inicio de la reunión